Muchas personas emplean la mayor parte de su vida debatiéndose entre tener que hacer lo que creen que deben hacer y soñar con hacer lo que verdaderamente quisieran hacer. Y después de esa lucha constante, llegan a convencerse de que sería fantástico poder hacer lo que aman y amar lo que hacen. Pero que eso es una simple fantasía, que nada es completo en la vida y que si quieren triunfar en su profesión, pues seguramente les va a tocar sacrificar el tiempo con su familia. O que si quieren mejorar su situación financiera, pues eso va a requerir el trabajar tanto que no tendrán tiempo para ir al gimnasio y trabajar en su salud. Pues hoy quiero decirte que no tiene por qué ser así, que tú eliges la clase de vida que quieres, no otros, tú. Dale un like al mensaje y dime qué piensas en los comentarios aquí abajo.